que para mover un pie necesita pedir permiso al cuerpo entero. Entonces, cuando se ponen de acuerdo los miembros que forman parte del Banco Central Europeo, llegamos tarde. Eso no le pasa al Banco de Inglaterra, no tiene que pedir permiso a nadie, con lo cual hace y deshace a su antojo. Sin embargo, aquí los intereses de Alemania son totalmente distintos a los de Francia, a los de España, a los de Italia, y poner de acuerdo a todo el elenco europeo es muy complicado. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que la inflación en España no es exactamente la misma que la que tiene Alemania, la que tiene Francia o la que tiene Italia, es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Luego, el Banco Central Europeo tiene un problema a la hora de poner políticas en marcha de tipo antiinflación, subir tipos de interés, etc. ¿Por qué? Porque lo que viene bien, esa subida que viene bien para contener la inflación en lugares como es España, pues a lo mejor no viene bien en lugares como es Alemania o en lugares como es Bélgica. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea, que nosotros lo tenemos también pequeñito, es decir, si no vamos al mundo de las autonomías, pero en el Banco Central Europeo yo creo que tiene ese problema, que es un monstruo gigante, que le cuesta muchísimo andar, y que efectivamente esa toma de decisión, como ha dicho usted, Pablo, tenía que haber sido mucho anterior ahora, y luego ni que decir tiene que no pueda estar anunciando, bueno, luego en septiembre también lo subimos. Es que eso es una locura. Antes no se decía, se decía, sube el banco y de repente te levantamos una mañana, y decías, ha subido el banco de España, en aquel momento, los tipos de interés. Pues es lo que tiene que ocurrir, que diga, pues una mañana te levantas y dice, pues el director del Banco Central Europeo, la directora en este caso, anuncia subida de tipos de interés, y no se entera nadie, y a nadie le pide descolocado, precisamente para que no meterle a los productos aquello que luego voy a pagar después. Esa es la idea.